Está en línea desde Bariloche, ¿no? Está en Bariloche Sergio Maldonado, el hermano de Santiago y no porque se haya producido una novedad puntual sino porque creo que el sábado pasado y esto nos involucra a todos me refiero a los periodistas del palo, vamos a llamar vos también, Adrián nos comimos una opereta que creo que nació en Infobae que es el tema de cómo leer, cómo interpretar la reapertura de la causa judicial por la muerte de Santiago En Infobae y en la Cámara Bueno, como fuere una opereta por la cual empezamos a hablar de abandono de personas como eje de la reapertura de la causa y no es así En la semana hablamos con Sergio dijimos, salió al aire si nos comimos en la galletita hay que asumirlo es aleccionador también y explícalo a vos mismo Hola Sergio, buen día, ¿cómo te va? Buen día Eduardo, buen día Adriana ¿Qué tal, cómo les va? Bien, viejo Bueno, gracias por darme la oportunidad de salir al aire Sí, en verdad justamente antes de que, como siempre, antes de que nos entregáramos nosotros ir a camino a la CIDH el día viernes pasado el 6 de septiembre ya en Infobae había sacado una nota diciendo que bueno, se había cambiado la carácter y se había desestimado la desaparición forzada cuando en verdad el fallo decía que sí, efectivamente dejaba sin efecto la desaparición forzada pero que había que investigar otros actos delictivos no hablaban de esa figura yo no la quiero nombrar para no dar la entidad con lo cual también nosotros vamos a impugnar ese fallo porque es contradictorio porque no se puede descartar la desaparición forzada de Santiago si no se hizo una investigación y se está diciendo que se está revocando el fallo del juez general que había cerrado la causa en primera instancia porque todo lo que le hemos pedido había sido rechazado o sea que primero habría que investigar la desaparición forzada porque todo indica que es eso no hay otra carátula posible y en base a eso si vos descartás, agotás todas las posibilidades de la desaparición forzada bueno, podés tener otra lectura pero es muy diferente a lo que instaló Infobay lo que instaló la propia Burri diciendo de que el abandono era una culpabilidad de los mapuches cuando en realidad los mapuches que estaban en el lugar con Santiago estaban peligrando o corriendo también para defender su vida en la misma situación de Santiago entonces no le cae esa figura a alguien que es particular digamos que civil o sea y la responsabilidad es quien ingresa en el lugar ilegalmente y esto de desaparición forzada digo porque por ahí también algunos periodistas no por el lado de ustedes sino de la otra vereda como que dicen que al haber aparecido el cuerpo ya deja de ser desaparición forzada y es todo lo contrario cuando aparece el cuerpo es todo desaparecido porque digamos que quien puede desaparecer a una persona es el Estado o sea no es una desaparición forzada si es un secuestro digamos o si es un no sé yo agarro y viene el barro en mi casa lo dejo cerrado en el baño y me voy eso no es una desaparición forzada desaparición forzada es cuando participan fuerzas de seguridad o alguna fuerza relacionada con el Estado porque tiene toda esa capacidad que utiliza el Estado independientemente ¿no? decir bueno digo esto como ejemplo ¿no? para separar un policía agarra y no sé se pelea con su novia y la deja la lleva en un auto particular y la desaparece ¿no? no es una desaparición forzada porque no está utilizando las herramientas del Estado o en cambio y lo detiene en la comisaría eso pasa por una inspección vamos todos a buscar a esa persona y que si uno de acá no hay nadie y esta comisaría no está ya cuando interviene otra parte del Estado que en este caso participa a Gendarmería la propia Ministra Borges y tal y dice no Gendarmería no tiene nada que ver no ingresó al lugar después se da van diciendo en todos los lugares que están en diferentes lados de Santiago los niegan que no haya estado ahí después plantan pistas falsas la negación por parte del Estado bueno todo ese conjunto de cosas hace que es una desaparición forzada entonces ¿cómo no investigar la desaparición forzada si el día 7 de agosto presentamos o sea Luis Verónica Heredia mi abogada una nota del periodista Sebastián Premilla en donde Elizabeth Locopan un atestivo que asegura que a Santiago ve y escucha como Santiago perdón como Santiago se entrega y dice que puede reconocer la voz que lo detiene y esa declaración no es adjuntada al FASO entonces porque si es adjuntada ahí claramente no podés descartar la desaparición forzada y si estás diciendo que tenés que investigar menos todavía porque no podés cerrar algo cuando ni siquiera se hizo una investigación está claro Sergio una pregunta más no 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 que largo es necesarísimo sí una pregunta más de Adriana qué tal Sergio cómo estás hago el mea culpa el mea culpa como dijo Eduardo lo hice en privado ahora lo hago público de la maniobra que surgió hay que decirlo de Leal de Ibarra que usó esa palabra abandono de persona cuando habló con con Verónica y a partir de ahí todos lo dieron por bueno cuando el fallo no decía eso el fallo sí dice que fue prematuro el cierre que hay que esclarecer qué pasó con lo cual yo creo que está todo abierto como decís vos incluso la desaparición forzada que la autopsia fue deficiente pero además desdobló la ilegalidad del operativo dice ah bueno eso está en otra causa la pregunta hacia vos es concreta sin la fiscal Ávila que fue trasladada y supongo que van a recusar a Geral cómo sigue para ustedes la causa bueno primero como lo está diciendo vos o sea actualmente no tenemos ni juez ni fiscales digamos que el jefe de fiscales se sienta con el poder ejecutivo que es Hazal o sea que ya de ahí para abajo tenemos todos los ejemplos que andan dando vueltos o sea que hasta que no se conforme lo que yo le pedí expresamente el viernes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos permita crear un grupo de expertos independientes que se pueda garantizar la investigación no vamos a avanzar a ningún lado y sobre todo yo digo contradictorio el fallo de la Cámara y contradictorio lo que dice el juez Geral que salió en Clarín diciendo que ellos habían fíjate a veces como como hay que leer nada más sin ser abogado como interpreto que dice por un lado arriesgamos el pellejo mi equipo y yo para acceder a la verdad ¿sí? y después por otro lado no recibimos presiones de grande o sea por un lado no recibiste presiones que trabajaste cómodamente y por otro lado decir que arriesgamos el pellejo sobre este arriesgamos el pellejo ¿quién? ¿que amenazaron? o sea porque eso es lo que está diciendo hoy es lo que se lo dijo a su mamá y lo negó claro y aparte dice que llegó la verdad y la Cámara le está rojando el fallo porque dice que todo lo que hizo eso mal entonces ¿a qué verdad llega? hasta la verdad que te dijeron que debería ser como ellos mismos se encierran en sus palabras y como mienten Sergio te mando un abrazo enorme viejo bueno muchísimas gracias y sabe que estamos a tu disposición el hermano de Santiago aclarando los tantos las 10.53